Te desvestiré sin más, si es que tú cansado estás Cuando duermas junto a mi amor Tal vez no hay lujos aquí, pero te doy todo a ti Lo que quieras está en mis brazos Si me dices que sí, te entregaré todo de mí Si me dices que sí, tú ya seré sin protestar Así que dime si, y te daré todo de mí A tu lado voy a estar Y si no hay yo la cura, mi amor te sanará Aunque tú tengas dudas, mi amor te sanará Y si dices que estás bien, aún así te cuidaré Prometo estar ahí, ser tu cura, amor Cura, amor Mis caricias te daré, déjame y me encargaré Mientras tú escuchas tu canción Te escribí este lullaby, no te quiero oír llorar Nada que tú quieras, nada que tú quieras está mal Si me dices que sí, te entregaré todo a ti Si me dices que sí, tú ya seré sin protestar Así que dime si, y te daré todo a ti A tu lado voy a estar Y si no hay yo la cura, mi amor te sanará Aunque tú tengas dudas, mi amor te sanará Y si dices que estás bien, aún así te cuidaré Prometo estar ahí, ser tu cura, amor Cura, amor Te arreglaré con amor Te arreglaré con mi amor Con amor Y si no hay yo la cura, mi amor te sanará Aunque tú tengas dudas, mi amor te sanará Y si dices que estás bien, aún así te cuidaré Prometo estar ahí, ser tu cura, amor Te arreglaré con mi amor Te arreglaré con ti amor Te arreglaré con tu cura Te arreglaré con amor Gracias.